El politólogo Michael Ruiz afirma que desde que se diagnosticó el primer paciente con COVID-19, el gobierno debió haber implementado planes de prevención. Otro problema que existe en Nicaragua es que desconocemos realmente la cifra, no podemos optar por hacernos las pruebas necesarias en el Ministerio de Salud para saber si hay una persona contagiada o no. Y a pesar de que organismos regionales han destinado cierta cantidad de pruebas rápidas para detectar el virus, en Nicaragua al día se hacen muy pocas. Y esto no permite que tengamos nosotros un alcance real de lo que es la pandemia, de cuáles son los focos más fuertes de infección, los lugares, las zonas del país donde hay más infectados. Y también de esta manera esto va a traer más consecuencias porque países que han tomado las medidas necesarias están sufriendo estragos económicos, sociales e incluso psicológicos a nivel del desempleo o de estar confinados en sus casas. Yo creo que este es un tema que debimos tratar con mucha importancia desde sus inicios y que ahora no está perdido pero no debemos de tomar acciones pasivas. Ruiz agrega que se debería de asignar más presupuesto al Ministerio de Salud para enfrentar la pandemia. Desde sus inicios el gobierno no ha destinado lo suficiente del presupuesto general de la República para el Ministerio de Salud. En países de renta media baja como es Nicaragua, la Organización Mundial de la Salud propone, por ejemplo, que se destine hasta el 8% del presupuesto general. Nicaragua apenas llega a la mitad de esa cifra. Entonces esto nos da una idea, por ejemplo, de que no se le da la suficiente importancia al sector salud y en circunstancias como esta, de una pandemia o de un brote de cualquier enfermedad, por eso el sistema de salud está muy propenso a colapsar y a no brindar la suficiente atención a la población. Noticias 12, Darlene Teyes.